Unas 10.000 personas visitaron la quinta Feria de la Ciencia y Tecnología organizada por la Santo Tomás de Osorno y la Municipalidad, la que se realizó en dependencia del Centro Cultural y que, como siempre, contó con la presencia de importantes expositores, diversos stands, charlas y talleres. Durante la ceremonia de clausura, el coordinador del evento, Alexis Santibáñez, recalcó la alta convocatoria que tuvo el evento agradeciendo el apoyo de la comunidad y que le ha dado a esta feria de sus inicios. Tuvimos charlas con una gran cantidad de personas, por ejemplo, lo ocurrido con Alfredo Ugarte, el Dr. Gino Casasa, el Dr. Alejandro Mas y el Dr. Nelson Lagos, entre otros, lo que demuestra el alto interés de la comunidad ligado a lo nuestro, que busca acercar la ciencia y la tecnología a todas las personas, dijo. Santibáñez destacó que la mayoría de los asistentes fueron estudiantes de distintos establecimientos educacionales de la región, porque, precisamente, dijo, nuestro enfoque está en alumnos de distintos niveles, niños y jóvenes, ya que ellos pueden realizar cambios importantes a futuro y, a la vez, interesarse por la ciencia y tecnología como objetivo final. Sobre el concurso científico, el coordinador del evento indicó que participaron 22 trabajos de distintos establecimientos de la provincia de Osono, como también de Puerto Amón, de La Unión, lo que nos deja muy contentos, sobre todo, por la experiencia y el bagaje que ellos lograron al presentar y defender una temática científica en una importante feria como esta. Durante la actividad, se realizó la premiación de los concursos científicos y se destacó la masiva participación de los estudiantes de toda la región.